Ahí viene un ferry para que pueda movilizarse prácticamente gratis a toda esta gente que está acá. Vas a ver cómo suben correctamente, nadie se empuja, nadie grita, todo en forma civilizada. En la parte de arriba está el capitán. Vas a ver cómo se pega, tiene un imán y este es el número 62 y se va a un pueblo muy, muy lindo, un poco solitario, que se llama Finkenberger. Ahí puedes comer un rico pescado y hay tiendas, pero todo muy tranquilo, pero casas preciosas. Y fíjate cómo se va pegando, es un imán lo que tiene y hace que se pegue al borde para que la gente pueda subir. Da una alarma, por si acaso alguien está cerca y baja una especie de escalera para que todos puedan subir, puedan ir en la parte de arriba y en la parte de abajo. Y como siempre la parte de arriba es la que más rápido se llena cuando hay sol y ahora va a ser el primer lugar donde va a ir toda la gente. Hay tres controladores. A ver, vamos a ver más cerca. Vamos a ver. Baja esa especie de puerta, escalera y todos van a pasar en una forma civilizada. Nadie grita, nadie se empuja, nadie muestra su ticket. Una especie de soga y todos pasan, miran, tranquilos. ¿Ves? Ahí va. Y lo primero que van a ir es arriba, porque hay sol. En invierno es todo lo contrario, se van abajo porque está la calefacción, nadie quiere ir arriba. Ya está el primero. A ver, vamos a seguir mirando. Ahí sube. Pero te das cuenta, no le piden ticket a nadie. Nadie muestra un ticket, nadie muestra su boleto. Para que tú puedas obtener un ticket, lo puedes comprar en cualquier lugar donde venden los tickets para bus. Se llama Fabricarte y te cuesta 6.20 céntimos. Lo puedes comprar en la estación. En el peor de los casos, lo puedes comprar acá. Acá hay una máquina donde tú la puedes adquirir. Y fíjate que todos entran sin mostrar su ticket. Eso se llama confianza, civilización. Por eso que este país es potencia mundial, porque la gente no roba, no estafa, no engaña. Aprendamos. Más vale tarde que nunca. Mira cómo entran, ¿ves? Nadie empuja. Nadie grita. Acá está el capitán mirando a todos cómo entran. Bien uniformado. Elegantísimo. Si tú te fijas, toda la gente es muy elegante. Muy pocos con short, con sandalias. Todos usan zapatos, su saco. Ya se está llenando la parte de arriba. Y lo que quedan acá se irán a la parte de abajo. Ahí hay otro que también están bajando igual. Esa tarjeta que te digo te sirve para el bus, te sirve para el tren, te sirve para este ferry y solamente te dura un día, pero es realmente económica. Pero si tú tomas un tren para cualquier lugar mínimo, te cuesta 3 euros. Si vas y vienes son 6 y se te fue todo. Acá te puedes pasear en el ferry, te puedes pasear en el bus, en el tren. Le sacas el jugo. Son 12 horas que te dura, pero bien, bien, bien merecido porque es un precio de primera. Económico. Y bueno, ahí ya van a poner una cinta porque ya la capacidad, creo que son 250 personas. Entonces ponen la cinta, tienen que esperar, porque si no ya irían todos muy incómodos, ¿no? Aparte que tienen ya un cálculo, un peso. Ahí dice, sí, 250 personas. Fargeste, que quiere decir como invitados, ¿no? Bueno, ahora sí que acabé, me voy. Adiós. Adiós.